Bueno vamos entonces a amenizarles a que se pasen un grato momento Uniforme tradicional para Arsenal, a la izquierda a la derecha en su pantalla Mónaco todo de negro al Vesre Aquí viene Mónaco, que buena la que hace acá, ven seguir el centro a segundo palo De primera buen cruz, que bien es Big Roe, que bien es Big Roe porque entraba Golovil, lo estaba saboreando el ruso Que buena jugada por parte del equipo Monegasco, esta jugada, este recorte ahí de Ben Seguir Llega bien de aquel lado, ahora Fofana, cabeza levantada, ve con quien Tira para acá abajo otra vez Golovil, sigue el ruso, va a abrir de este lado Le va a dar de Ré, de Zurda, bien Rangel atrás, buen riflazo de Zurda Alexander con el primer aviso, otra vez llega acá Ben Seguir, se entra cuidado con Ben Yeder Lo que se fue, fue Xhaka, que se fue a Alemania No a... Lo que se fue, bueno ahorita veo, acá viene Mientras Martinelli, Martinelli, Martinelli Una patadita por ahí, que en otros lados se tiran, eh Sí, 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 hubo un pequeño contacto me parece ahí de Máxima, no sé si era él o el chileno Maripán En esa línea de tres que juegan, que es fracaso para ellos Sí, la verdad que sí, cambio de juego que se queda corto ahí de Golovil Martinelli baja a ayudar, de Cain tres, falta árbitro Se la marcó al final a Máxima Pero me falta Havertz Ah, va a jugar por Martinelli ¿Se cree? Sí, sí, sí Ojo Cuidado, se ve en el primero, se ve en el primero Oportunidad aquí, no Misan Ben Yeder, no sé qué quiso hacer Si espera que se tirara Rante lo que, pero al final Dale un... Eso, eso, eso Qué bien rompen las líneas, ¿no? Cuando no se puede romper con la posesión de la pelota La cuestión individual es lo que hace la diferencia Qué bien Martinelli otra vez Dentro del área, lo aprieta de aquel lado Máxima Rice, qué buena ¡Al centro! ¡Uy! Se pasó en frente de Kohn ¡Ay, ay, ay! Quítese, queda ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué, qué? Pues llegué Si la tiró bien ¡Ey, ey, ey! ¿Qué quiere que se la... Claro ¿Se entre el remate o qué pasó de Clint Rice? Acá viene Vieira De primera No, Fabio Que la puso a ver que salía, ¿no? Rice, dale ¡Uy! Parece que está prendidísima con Declan Rice Martinelli Martinelli ¡Qué buena! Rice ¡Centro! ¡Fabio! ¡Enquetia! Bueno Fuera de lugar me pareció de Enquetia Pero otra vez Declan Rice partiendo de esa posición central Aquí se interpretando muy bien, John La pasada por la espalda Porque los dos defensores están muy cerca Ya no hay espacio por detrás de ellos La verdad que muy buena lectura del inglés Mejor lo de Martinelli Y lo que siempre platicamos, John Cuando más cerca estás de la línea de gol El centro tiene que ser picado al segundo poste Cabezazo muy bueno hacia atrás por parte de Kivior Le queda ahí atrás a cámara ¡Qué buena! Se lleva fácil a Martinelli Tiro, disparo ¡Gol! ¡Golazo! ¡De Fofana! Van a regañar a Martinelli, ¿eh? Pero qué bien Qué lindo gol Qué lindo centro Qué lindo testarazo Que no era fácil ¡1-0 arriba a Mónaco! ¡Merecido en mi opinión! ¡Golazo! ¡Golazo, golazo, John! Coincido contigo Festeja a Junta Es que John pierde, pierde un tiempo ¡Epa! ¡Bien Philippon! Que nos perdió el camarógrafo, ¿eh? Sí, sí, sí ¡Rocha! ¡Vamos Rocha! Entre Julián y Rocha ¡Me tiene loco! ¡A ver! Mira, 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 mira ¿Quién gana ahí? ¡Buen centro otra vez! ¡Remate! Totalmente solo ¡En Ketia! Parte interna del zapato derecho ¡Uno a uno! Lo dejaron solo ¿Quién se durmió? ¿Quién fue el de atrás? Ahorita lo vemos En Ketia tiene su primero ¡Uno a uno! Centro preciso y precioso Y puntual a la cita en Ketia Algo que le había estado faltando Al delantero de Arsenal Pero bueno Primerizarles a que se pase En un grato momento Ya lo saben Y lo saben bien Es The Beautiful Game No hay otro Contrato para que no se fuera Aquí viene Fofana Aguanta bien Toca mejor Allá va Enrique Enrique de primera ¡El centro! ¡Golazo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Casi se autogolazo también! Va a ser tiro de esquina Alcanzó a meterle la punta Ben Yedder Pero no puede tener la puntería Y luego le pega en la espalda Al Rams Del tiro de esquina No le podemos decir Molero Como diría El Tuca Este no Este sí no Este sí no Mire ¡De primera! Era de cabeza ¿No? Pues claro ¿Lo ven? No, 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 no Porque yo creo que está Mejor Mónaco Sí, sí, sí Estoy contigo Al menos en esta segunda parte Ha sido muy, muy claro Buen toque de parte Y otra vez David Vieira De este lado Martinelli Martinelli Estaba adelantado No estaba Bateca Tirar ¡Oh! Riflazo Pero muy, muy desviado Pero bien Gabriel Otra vez Ahora sí viene Fabio Vieira Recorriendo la cancha Yendo hacia adentro Aguantando muy bien El choque Con muy buena técnica Habilitando A Martinelli Con Magasa Se pegó medio raro Magasa ¡Ah, qué bien! ¡Ah, no, no! Falta Y tarjeta, ¿no? ¡Qué buena la de Benelmino, eh! Falta para Gabriel El pulso se va llegando Pero es que eso es antifútbol No lo déjelo Correteelo Mira, mira, mira Esto Guarda Es una más Me parece que era El que se preparaba Efe Kelly ¡Ojo! Acá se viene el 2 a 1 Al 2 a 1 ¡No! Trozar el otro palo Está totalmente abierto Y de primera Odega Arriba Estamos letos Vieira Del otro lado Pero si entra solo ¿Qué quiere que haga? La tiene que terminar Él solo Trozar, ¿no? Sí, sí, sí Cruzada, ¿no? Y también estaba en Ketia En... Ahí, mira Sí, sí Y estaba O sea, la empujan Ketia Pero ya cuando tienes Los ojos fijos en la portería Donde se equivoca Es creo en la elección De la zona, ¿no? Porque si le tiras Cruzado Mire, tengo 3 hasta ahora Salió Ben Yedder Y entró Kevin Fallon Entró Cámara Y en... Salió Cámara E ingresó Matazo En el medio campo Y salió Vanderson ¡Ojo, ojo, ojo! No pasa nada Otra vez la salida Con Chris Long No va a salir esa pelota Ahí va a llegar primero En Ketia En contra atrás A Trozar Que saca este centro Hasta el otro palo Y le va a dar de primera ¡El rebate! Lo alcanza Desvierta Tiro de esquina No la prende bien Pero iba a portería Y el bote complicó al portero Tiro de esquina Al final me parece Que pierde de vista Un poquito la pelota ¿O no mide La velocidad Y la trayectoria del balón? Ahí platicando Los alemanes Kevin Fallon Y Kai Haber Vamos a hacer una pequeña pausa Regresamos para ver Lo de los penaltis Saludan los técnicos Y vamos a ver Quien gana la Emirates Cup Del 2023 ¡Viene Enrique! ¡Viene el zurdo! ¡Primero tiro! ¡Le hizo la panenca! ¡Le hizo la panenca al Rambo! Y se ríe el Rambo Si no lo tiras En partido oficial Le dijo el Rambo Martín También es zurdo Odegaard Paz Pum, pam, pum Gol Tranquilo Muchos pasitos Define bien Fuerte raso y colocado Se para de frente al balón No puedes hacer esto Para entrarle A golpear a la pelota Después hace un ángulo Pasitos cortos Yusuf contra Rambo Yusuf contra Rambo Otra vez en medio Ya quédate una hijo Oye, que difícil forma de ejecutar por parte de Fofana Yo hubiese hecho lo que hizo Ramsey ¡Oh, Georgie! ¡Ah, mire, 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 señor Trujillo! ¡Me decía! ¡Me decía! ¡No, no, 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 no! Pensé que lo iba a volar, ¿eh? ¡Viene Diata! ¡Diata! Le va a meter todo ¡Diata! ¡Vamos de 5-5! ¡No, no, no! Muy bien todo, sí, señor Laguna Sí Aquí viene el alemán Estos nunca fallan los alemanes ¡Oh, también! ¡Oh, qué bien le pegan! ¡Qué bien le pegan! Son re buenos todos, señor Laguna Que le peguen con la pierna no hábil Para que tengan chance de fallar ¡Claro! ¡Viene Miramino! ¡Viene Miramino! ¡Viene el Nipón! ¡Se lo paró! ¡Quedes en el centro! ¡Le estoy diciendo! ¿Te dije, señor Trujillo? Este ya lo conocía de Liverpool ¿Se adelantó? Sí, se repite, se repite, se repite ¡Viene Vieira! ¡Viene Vieira! ¡Con! ¡Vieira! ¡Bien fuerte raso! ¡Fuerte raso y colocado! ¡Muy bien! ¡Viene Fallen! ¡Ni se esperó! ¡Dos pasos! ¡Pum! ¡Fuerte, rápido, abajo! ¡Viene Gabriel! ¡Viene Gabriel! ¡Gabriel! ¡De 5-5 Arsenal! ¡Para ganar la Emirates Cup por séptima ocasión!